¡Hola muchachos! ¿Qué tal están? Espero que de maravilla. Hoy nos encontramos en un nuevo video acerca de un código recientemente lanzado por Club Penguin Online. Y sabes que si te gustan todos los videos de Club Penguin Online, novedades, ideas para decorar tu iglú, entre otras cosas, puedes suscribirte a este canal. Bien, vamos a escribir primero el código. Es 2, en tu mayúscula, M, I, doble, L, I, O, N. Y luego escribirán 500. Perfecto, en todo caso yo voy a poner en letras grandes todo lo que sería el código. Le van a dar a siguiente, y pues le va a dar 4 artículos de cuerpo, no, 5, un artículo de mano de 2.500 monedas. Eso sería todo. Si te gustan los videos, puedes suscribirte, ya lo sabes. Puedes darle like también al video si es que te ha gustado, y en la caja de comentarios, esto es para todo lo que tú más quieras. Yo soy Rochel, y nos estaremos viendo en un próximo video.